Pero es verdad que para resolver una crisis de credibilidad hace falta tiempo. Hace falta tiempo. El señor Garrido es que no lo tiene. No tiene tiempo. Tiene 10 meses de legislatura y un encargo, que es que presida la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2019, que gestione el día a día cotidiano de la Comunidad de Madrid, que no nos genere más problemas, que ya bastantes tenemos, y que intente evitar escándales. Más escándales. Que gestione el día a día de la comunidad, que cierre los acuerdos sectoriales que están pendientes de cerrar. Que cierre los acuerdos marcos en materia de políticas de discapacidad y asuntos sociales. Que se gestione la Comunidad de Madrid de forma ordinaria y de la forma más solvente posible. Nada más. Ese es el encargo que tiene usted. Ni más ni menos. Me parece que es suficientemente importante como para tomárselo en serio. La Comunidad de Madrid es como un avión. Es como un gran jumbo. Donde vamos 7 millones de españoles. 7 millones. Y usted nunca a nadie le dijo ni le pidió que pilotara el jumbo. Nunca. Usted formaba parte de la tripulación, que tenía que atender al pasaje. Y lo hizo de la mejor manera posible, siendo consejero. Pero hoy, como consecuencia de que el piloto ha cometido prácticas negligentes, ha abandonado los mandos y no estaba a la altura de la circunstancia, le corresponde a usted coger el mando del jumbo. Un jumbo que lleva a 7 millones de pasajes. Que se llama Comunidad de Madrid. Le toca pilotarlo. Y no le pido que hagan nada más y nada menos que aterrizarlo. Que lo aterrice. Deje de hacer loopings, de hacer anuncios por megafonía que luego no llegan a nada, de recorrerse las postras de España haciendo publicidad en forma de plató, plató y plató de televisión. Eso estamos cansados ya. Todo el pasaje. Queremos que aterrice el jumbo, sin más turbulencias. Que tenga usted una hoja de ruta. Y que nos lleve a mayo de 2019 a todos con garantías de que tenemos un presidente limpio de corrupción y una Comunidad de Madrid que se ha podido gestionar de forma útil, corrente y pragmática hasta el último día de la legislatura. Eso es lo que le pido, con todo el respeto, si quiere contar con nuestros 17 escales.